Las comunas de Machalí, Doñigüe y Requínoa se han sumado a la iniciativa Puro O'Higgins que tiene como fin mejorar el aire y la calidad de vida de todo el Valle Central en un plazo de 5 años. Este plan es impulsado en conjunto por División El Teniente de Codelco, Chile, los municipios y el Gobierno Regional. Estamos sumamente contentos con esta firma de convenio, creo que va a impactar en forma directa. Ojalá que estas iniciativas se fortalezcan más, pero desde los gobiernos regionales y desde las instituciones que están preocupadas por el tema del medio ambiente. En el Día Mundial del Medio Ambiente, Codelco lo que está haciendo es iniciando una campaña comunicacional muy, muy fuerte. Vía pública, radios, televisión, diarios, puerta a puerta, con el objetivo de indicarles a los vecinos cómo pueden participar. Iniciativas como el reemplazo de 101 estufas hechizas por estufas de doble cámara en la población de Intrans y Villa La Ribera, la plantación de 2.000 árboles, la construcción de una plaza de 1.400 metros cuadrados en Villa La Ribera, el estudio modal de un sistema público de transporte en bicicleta que se implementará este año, y la entrega de cinco tótems con medidores de humedad en leñerías, son los primeros resultados del plan Puro Rancagua, que ahora se expande a otras tres comunas. Y es algo que nosotros queremos seguir ampliando a las 33 comunas de nuestra región, partiendo por las 17 que han sido declaradas zonas saturadas. Es un avance muy relevante, muy importante, en donde se conjuga no solamente Codelco, sino algunas otras empresas que se suman medios de comunicación y también el gobierno regional. Así que son muchas medidas que son todas conducentes y que se conjugan para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Me parece súper bueno porque se nota que se preocupan de la gente. Y también se preocupan del medio ambiente porque ya que hay tantos niños enfermos por la contaminación. Y los felicito, realmente felicito a Codelco que esté haciendo algo bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!